Bueno, lo primero, quería agradecer al Cluster y a Enrique también la oportunidad que nos han dado por participar en este encuentro. La verdad es que para nosotros es muy emocionante porque no dejamos de ser una empresa extremadamente joven. Yo creo que sin duda somos los más babies de todos los que nos hemos encontrado aquí. No llegamos a dos años de vida y bueno, para nosotros significa que ya lo hemos debido ir haciendo bien para irlo consiguiendo. Yo al final, vamos a empezar contándoos un poco una película, una película muy resumida, para que veáis que cuando nos lo proponemos cumplimos tiempos y somos muy cortos en las agencias de viaje. Y va a ser lo que fueron nuestros tres años desde que comenzó a iniciarse el proyecto hasta que conseguimos abrir la tienda en octubre del 2015. Tres años intensos, emocionantes y que yo creo que lo mejor es que viendo este vídeo lo entenderéis perfectamente. Tres años intensos, emocionantes y que yo creo que es muy importante. ¡Gracias! 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 Bueno, como os decía, igual esto nos va a venir muy bien para hablar de, evidentemente, este encuentro, la gran importancia un poco son las nuevas tecnologías, pero posiblemente empanjear lo que aunamos son tanto las tecnologías como el factor humano, que es lo que, y yo, Sergio, te doy las gracias, porque es lo que nos hace dar confianza a los clientes. Entonces, nos las viene muy bien. Bueno, en octubre de 2015, como os comentamos, abrimos la tienda, es un espacio de 1.500 metros cuadrados, es la agencia de viajes más grande del mundo, en metros no lo hemos medido, pero posiblemente aunando lo que es el contenido y el espacio, seguramente lo sea. Mira, yo no olvidaré nunca, cuando empecé, tuve la suerte de hacer la contratación de nuestro producto, un año antes de abrir, que vine aquí a Galicia, incluso aquí hay algún proveedor y personas con las que me rondí, hoteleros, que me trataron muy, muy bien, y que fueron de los locos que confiaron en nosotros, porque bueno, nosotros éramos en plena crisis unos salados que íbamos con un PowerPoint en la época en que habrían cerrado grandes empresas del sector, intentando convencer que, oye, somos más listos que nadie, íbamos a abrir 1.500 metros cuadrados de tienda en el barro Salamanca. Entonces, normalmente había tres reacciones. Ah, bueno, ya por mí, ya hemos terminado la reunión, o, oye, vamos a seguir hablando. Entonces, aquí la verdad, pues hubo gente que nos recibió muy, muy bien, hubo otra gente que nos va bien, que es la realidad. Bueno, pues las oficinas están, la tienda está en lo que es el Teatro Cid Cambiador, que era un icono del cine en Madrid, que estuvo cerrado muchos años y fue el lugar elegido para hacerlo. Vamos a ver, posiblemente lo más importante para nosotros es que lo que hemos conseguido es aunar un poco lo que es el clasiquismo, o sea, el típico atención al cliente, que es lo que quiere, que quiere un espacio diferenciado, un espacio donde se sienta bien, un espacio que le dé confianza y esté a gusto y le dé ganas de viajar, con lo que es aunar las nuevas tecnologías para, entre esos dos factores, conseguir atraer a todo el público. Está claro que los que trabajamos para el público y vivimos para el público, hay dos tipos de clientes. El tecnológico, que no quiere a nadie, sino que es señor del conjunto suficiente para viajar, y el cliente que necesita un asesor para que le ayude y le explique realmente que le dé la confianza para viajar. Con lo cual, entrando en la parte tecnológica, posiblemente nuestro punto diferencial sea que nosotros, al redor de la tienda, que tenemos más de 30 pantallas interactivas, como viste en la foto, en la cual el cliente, espero que después del vídeo lo podáis ver porque es realmente lo interesante, en el cual el cliente tiene la posibilidad de navegar dentro de nuestra web y ver todas las opciones que tiene del programa. Con lo cual, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente? Al cliente le estamos ofreciendo el que un día quiere entrar a la tienda, quiere dar un paseo y quiere empezar a viajar, quiere arrancar su viaje y ver qué posibilidades de viaje tiene. Pues para eso tenemos las pantallas, dirías, en diferentes esferas, donde tiene esa posibilidad. Después nosotros entramos ya en la parte en la que hablamos un poco personalizada. Para el cliente que necesita una atención personal con nuestros asesores, tenemos unos bots, que son los que llamamos, los que podéis ver ahí en las fotos, en los cuales, aparte de la mesa donde trabaja el asesor, tenemos unas pantallas de unas 42 pulgadas, en las cuales al cliente se le va presentando todo el programa y todas las fotos y toda la imagen. Al final es un espacio muy, muy, muy visual, que lo que le da la posibilidad al cliente es de empezar a ver todas las posibilidades que tiene su viaje. Nosotros, una de las cosas que hacemos más gala, sin duda, y que sentimos más orgullosos, es que nosotros no solo somos una agencia de viajes, de hecho, a nadie en Pangea decimos somos una agencia, decimos que somos una tienda, de hecho, nuestro nombre es Pangea de Travel Store. Entonces, somos una tienda porque hay mucho más contenido que lo que es el vender un viaje. Tenemos espacios tematizados, como es este que tenéis aquí en la foto, que es el de Aventura y Expediciones. Tenemos, vendemos cámaras de viajes, libros, tenemos un acuerdo con compañías de cámaras de vídeos y fotografía, incluso tenemos una zona para niños. Ahí veis a uno de los pocos puñitos amarillos que nos quedan vivos, porque la verdad, cuando Enrique lo conoce perfectamente, sabe que han sufrido los arrebatos y las hordas de los niños, pero al final, bueno, es lo que nos hace un poco ser diferentes, que haya espacio para todo el mundo. Bueno, esto es posiblemente uno de nuestros grandes atractivos. Como os decía, me veréis que voy a insistir mucho en que no somos solo una agencia de viajes. Al final, somos un espacio que necesita llenar de vida sus 1.500 metros cuadrados. Nosotros queremos meter contenido continuamente, para eso tenemos una atractiva agenda cultural, en la cual tenemos eventos, aproximadamente, como pone ahí, son unos 15 eventos al mes, en los cuales tenemos desde presentaciones de libros, talleres infantiles, talleres de cocina, talleres de gin tonic. Estos son complicados, porque es complicado que se vaya la gente, pero bueno, ya lo vamos consiguiendo. Tenemos un bar, degustaciones gastronómicas, exposiciones, hemos tenido todo tipo de eventos que nos ha hecho que al final la gente vaya conociendo a Pangea como un lugar donde entrar, sentirse cómodo y vivir la experiencia de un viaje desde otra forma totalmente diferente. Aquí está nuestro Pangea Café. Yo ahí os voy a ser muy sincero. La gente dice que el café es espectacular. Yo no tomo café. Pero dicen que yo, cuando pasó, huele muy bien, dicen que es muy bueno. Y todos los que han tenido la suerte, bueno, se encuentran en un lugar muy bonito. Pero a mí hay una anécdota que me gusta mucho. Tenemos un cliente del barrio, los que conocéis un poco Madrid, el barrio de la Manca, sabéis que todas las cafeterías de toda la vida, tipo California, acabaron cerrando porque, bueno, eran negocios que no eran rentables. Yo hablaba con mi madre, que vive en mis padres por el barrio, y decía, joe, es que nos han cerrado todas, el de mi mamá. Es que no son rentables. Tres señoras, tres cafés, tres horas. Es complicado sostener, los números no salen, los números no salen. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues tenemos un cliente encantador, por ejemplo, que yo creo que fue nuestro precursor del bar, que con 75 años va todos, todos los días a la misma hora, se pide su café, se lee su periódico, se levanta y se va. Desde octubre de 2015, todos los días hace exactamente lo mismo. Yo creo que para nosotros, sin duda, es el mejor cliente que tenemos, porque al final lo que queremos es tener clientes. Bueno, eso ya sabéis que es confidencial. Bueno, después, utilizamos mucho, tener en cuenta que 1.500 metros cuadrados nos da para mucho, para tanto que hemos realizado grandes eventos, dos tipos de eventos realizamos, unos cuando estamos de puertas abiertas, los cuales es solo la parte de cafetería de eventos, eventos de presentaciones de libros, como os comentaba, y de otro tipo, y después hemos realizado bastantes eventos de puertas ya cuando cerramos la agencia, la cual hemos llegado a la Oficina de Turismo de Argentina, en el futuro de hace un año, llegó a meter 300 personas, la Oficina de Turismo de Girona, o sea, la Oficina de Turismo de Argentina, o sea, la Oficina de Turismo de Argentina tiene capacidad para todo, intentamos sacar el máximo rendimiento a la tienda. Bueno, a mí posiblemente esta sea una de las diapositivas que más me gusta, porque yo creo que transmite un poco lo que realmente somos en Pangea. Si acaso por el sector femenino voy a empezar de izquierda a derecha, porque sé que es el que más me interesará, obviamente. Realmente, aparte os digo que Kiko es una persona encantadora. Sabéis que él se hizo famoso en un programa que hizo en televisión, que iba en ese pequeño catamarán, fue dando la vuelta a la península. Es un programa que no tuvo casi audiencia, la verdad. Al final, bueno, hizo la presentación, lo chaval de la 2, él hizo la presentación del programa y de su libro, y ese del barco el que estuvo. Con lo cual, bueno, eso nos dio un movimiento, transmitió un poco todo lo que éramos capaces en Pangea. La foto del medio del BID, del 600, bueno, nosotros, para cada campaña lo hacemos un poco para fomentar durante el año todas las campañas de marketing que realizamos. Bueno, pues metimos ese 600, en el cual, como venís, está con blocos, maletas, irá para una campaña, creo que os lo explico más adelante, que hicimos para novios, en la cual era una campaña muy potente y muy agresiva, que era que cuando los novios se contrataban los viajes en Viajes Pangea, a los 10 años, si nos demostraban que seguían casados, les regalábamos el viaje exactamente igual al que habían realizado. Entonces, fue una campaña que impactó mucho y la verdad ha tenido mucho seguimiento y, de hecho, ahora con otras condiciones, pero que la seguimos teniendo. No seas malos, pero os he oído que hoy en día eso es complicado, ¿eh? Y después, bueno, la última que veis del tipi aquí es el típico tipi de la Laponia sueca. Hicimos una semana en la cual vinieron exploradores, fotógrafos de la Laponia sueca y yo posiblemente esa fotografía le tengo un cariño especial porque, a raíz de toda esta campaña que hicimos, por eso os decimos que todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene un hilo conductor, que es nuestra frase favorita, y al final realizamos un viaje precioso, un incentivo que organizamos a la marca Mini de Coches, que les organizamos un rally por la Laponia sueca de ocho días, los cuales llegamos a llevar hasta 18 Countryman del 2017 desde España hasta la Laponia sueca. Un viaje espectacular que nosotros nos olvidábamos, nos olvidaba la empresa y fue lo que nos empezó a meter un poco en el círculo de toda la capacidad que nos da la tienda y todo lo que somos capaces. Bueno, yo aquí posiblemente es nuestro punto diferenciador ante ningún otro. Nosotros tenemos un equipo de más de 30, actualmente son más de 30, más de 30 asesores especialistas. Nosotros cuando cuando vendemos un viaje lo que vendemos es decir hoy en día que vendes una experiencia es un poco fácil, porque yo creo que todos, hoy en día todo el mundo vende experiencias. Claro, lo que no dicen si son buenas o malas. Entonces, pero bueno, nosotros lo que vendemos es algo diferente, vendemos un conjunto de vivencias que te hacen que tu viaje sea totalmente diferente. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, no somos ni los más listos, ni los más tecnológicos, ni los más innovadores. Esta mañana me ha encantado la frase que decía Tono diciendo que está todo inventado, ¿no? Evidentemente está todo inventado. Lo que sí creemos que se había perdido era el cómo tratar al cliente. Eso es lo más inventado pero que lo habíamos olvidado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, hemos puesto 35 asesores, gente que es especialista, absolutamente especialista en el destino que vende y gente que vende ese destino. En Pantera, si tú quieres viajar a Vietnam y no está libre Carolina, no se te vende un viaje. Se te puede decir que te puede asistir otro asesor que te pueda atender, te pueda asesorar, te puede tomar nota, pero se le da cita al cliente para que cuando Carolina o dos que solemos tener por destino sea la persona que te vende el viaje. Por lo cual, ¿cuál es el punto diferenciador? Es vender un viaje o hacerte vivir el viaje de principio a fin. Hay gente que no le gusta demasiado porque se lo puedes matar. Entonces, bueno, son los tips, señales, recomendaciones donde entrar, donde salir. Una diferencia en un viaje solo por que aeropuerto entras o sales te puede cambiar radicalmente. Un ejemplo es que en Iapanzaña la diferencia puede ser de hacer jornadas de cinco o seis horas en coche al día o a lo mejor hacer hora y media. Y esos detalles son muy importantes a la hora de viajar. Nuestro producto. Bueno, nosotros antes de abrir Pangea, ¿voy bien? Bueno, es que Enrique me ha ofrecido esta tarde y me decía por la tarde que prefieres irte a las burgas o hacer una explicación. Evidentemente dije las burgas. Aquí estoy, ya sabéis, cómo funciona esto. Entonces, bueno, posiblemente nosotros antes de abrir la agencia estuvimos un año, os recuerdo que nosotros abrimos en octubre del 2015, llevamos un año anteriormente contratando por toda España, aquí es cuando conocí a nuestros colaboradores en Galicia, estuvimos un año contratando para preparar nuestro producto. Nosotros somos mayorista-minorista, vendemos al público pero al mismo tiempo el producto que vendemos lo hemos elaborado nosotros mismos. Con lo cual, ¿qué significa que el producto que vendemos lo conocemos de primera mano? Es un producto que hemos disfrutado y es un producto que hemos testeado personalmente. Con lo cual, ¿qué hace? Que seamos mucho más competitivos con el precio y hace que la garantía del producto que ofrecemos es mucho mayor. Yo os voy a hacer una cosa, os prometo que las diapositivas son productos reales que tenemos, os lo digo por también la siguiente que les sabéis y esta, porque a colación que he venido todo el día de las bicis parece que ha venido que me encantado lo resto, pero bueno, la Bike Challenge es una carrera que hay en bicis, sabéis que ahora las carreras en bicimontainbike se han vuelto una auténtica locura, la gente se ha vuelto loca con este tema, entonces nosotros fuimos uno de los que teníamos un equipo personal de Pangea y entonces lo que le ofrecíamos a los clientes en uno de nuestros planes en Ocio Madrid era el participar en la Bike Challenge y que fuesen parte del equipo de Pangea de competición. Dentro de uno de nuestros asesores está uno de los mejores de descenso en bicicleta de España, por lo cual entre él el personal de aventura el segundo es dos minutos, pues nada, este es el Bike Challenge. Esto, bueno, es un guiño hacia vosotros, pero es un producto que contraté yo aquí en Galicia hace dos años y la verdad fue cuando descubrí Orense y me pareció absolutamente maravilloso. La magia del ártico, si alguno no lo conocéis, creo que no hay nada más mágico como ver las auroras boreales, aventura en borneo y después, bueno, insistimos una vez más. Nosotros siempre le damos una personalización. Cada uno de los programas y los productos tiene su asesor en el cual te va explicando con un vídeo qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te aconseja. Por último, rápidamente, nada, deciros cuáles son aparte los valores añadidos que siempre ha puesto Pangea. Bueno, pues, una asistencia 24x7, servicio de parking, hacer vídeos a la vuelta a las películas, viajes de novios, una travel box, cambio de moneda, intentamos siempre dar valores, valores añadidos a nuestros clientes. Por último, hacer un poco lo de lo que son nuestros puntos máximos, el precio mínimo, las experiencias, los asesores, el servicio y lo que es la tienda. Daros las gracias y sí deciros una cosa, habíamos explicado un poco lo que es la parte personal de lo que es Pangea, lo que es los asesores y la tienda, pero también es verdad que nuestra gran base para conseguir clientes ha sido la tecnología en nuestra web que es la que nos hace capturar y es a la que estamos agradecidos y por la que hemos funcionado perfectamente. Muchas gracias. Estos dos minutos me los llevo, ¿eh? Aplausos. 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 Aplausos.